Viene el servicio, Jiménez al frente, el toque, buena devolución, viene la primera, aquí está el Atlas, aquí está Cándido, el tiro, gol, los cuartos de cancha, pelota filtrada, Cándido, Cándido, Cándido Ramírez, se mete ella. Toda la lentitud que tiene ya en la movilidad, lo tiene de rapidez. Sale Capestrini, tiro, centro, palo, gol, buscaba hacer Santos, aquí la repetición, la pelota desviada, pega en el poste y ahí Araujo, cuidado porque viene el Chavo, Lustiza, el Chavo, solo el Chavo, tiro, gol, 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 del Puebla, gol de Matiasa Lustiza, camisa 11, no perdona, no tuvo piedad el Chavo Lustiza, no le importa lo que se esté celebrando, ve usted una pelota, hacia Lustiza, le dice, le dice adiós a Leighton Jiménez. Partido, Escudero se prepara, Escudero en el centro, busca Canelo, mete, remate, gol, gol, diferencia, está desatenta la saga y me parece Paco que hasta Ustari, la pelota, zurdo, aquí está listo, pelota larga para el Fideo, que mete centro, gol, 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 Puebla 2, otra vez, hasta la línea de fondo, por afuera, por donde decíamos que Atas lastima, por allá aparece el Fideo, Madueña lo proyecta bien, tiempo y espacio, y ve usted, el Maco no es zurdo, es un hombre que tiene perfil derecho natural, pero la pelota le viene a la zurda, no se lo piensa, ve usted, el de Amacue.